Primero el dominio, el dominio de las funciones que tiene el logaritmo es El dominio El dominio de las funciones que tiene el logaritmo, lo de dentro del logaritmo Tiene que ser mayor estricto que 0, 0 no puede valer Entonces como no hay una ecuación 0, para 0 es negativo, no vale No, si, si, lo vean, no, cual es el dominio Vale, porque el logaritmo no Pero tienes que hacer los límites, menos 1 y más 1, pero no cualquiera Sino este por la izquierda y este por la derecha Y esto ya te digo yo como lo hago, ¿no? Tú sabes como yo lo hago, ¿no? Sustituyendo y ya está Da igual si no lo queremos, a ver si es positivo Sí, bueno, lo bonito sería Déjame una calculadora Esto da menos infinito Y esto también, ¿vale? Entonces, lo voy a apuntar aquí porque esto lo tengo que borrar Perdón Lo que tiene que arreglar Lo que tiene que arreglar ¿Para arriba no? No ¿No? No, porque es la de los lóbulos ¿Eh? Ya está, dice que se quita, está moviendo Han dicho, bueno No lo acesa, que no va a hacer el ruido Oye, hay cosas que no hay O me voy para arriba ¿Y Manuel, dónde está? ¿Qué acuerdas? ¿Sigo? Sí ¿Qué más hay que hacer? Poco, yo poco más Con esto yo te lo dibujo, pero Hay que sacarlo todo Hay que sacarlo todo Para hacerse sentir Hay que sacarlo todo Entonces No No sé, pero yo creo que el concierto de Steam View Nos estaba diciendo Vámonos ya Que todavía queda tiempo Normal Yo también salía corriendo Iba a decir una guardia Pero no lo voy a decir ¿Todo el mundo estaba de pie? ¿O había asientos? En el concierto ¿Estaba todo el mundo de pie, no? ¿No? Para todo el dinero del mundo Pero nada Derivada Y ahora la igualo a cero ¿Vale? Me da x igual a cero Que no pertenece ni al dominio ¿Vale? Pero yo tengo que estudiar El crecimiento y el decrecimiento Pero es que También tengo que poner los números De son los denominados Entonces A la izquierda El menos uno Como en el menos dos es Negativa ¿Vale? Y en el uno es En el uno y en el dos Es positiva Entonces aquí es decreciente Aquí es creciente No tiene mínimo Porque realmente Tiene una asíntota vertical Es así No tiene ni mínimo Ni máximo Y la concavide Y la convencida No la estudia ¿Vale? Paso tres kilos Tiene asíntotas aquí Fíjate que Menos uno por la izquierda Menos infinito Menos uno por la derecha Menos uno por la derecha Menos infinito Punto de corte No calculado Tendría que haber Es que no tiene Es que los tiene que tener Me ha faltado hacer límites Cuando X tiene más infinito Y menos infinito Y así no ¿Cuáles son los puntos de corte? ¿Cuáles son los puntos de corte? Cuando esto es cero ¿No? ¿Tú eres la de la nieta de Isabel? ¿Cómo resuelvo esa ecuación? Tengo ganado ya todo Hago He elevado esto X igual a más menos raíz de 2 ¿Lo veo o no? Pues más menos raíz de 2 Son aquí más o menos Donde corta 1,44 O sea que sube Bastante rápido Y ahora Me haría falta Hacer límite Cuando X tendrá más infinito Pero es más infinito No Lo que pasa es que crece Muy poquito Muy poquito ¿Por qué? Porque es un logaritmo de periodo Entonces va así ¿Vale? Es algo así Lo puedo hacer más lento Más rápido Pero tú mañana Cuando la hagas Le pregunto Oye de aquí Que yo la he hecho así En el examen Me vas a suspender Pero ¿Qué más hago? Te ha explicado Paridad Y Par impact ¿Por qué? Porque la nada No 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 No